¿Qué es la estrategia Planea? Nosotros proponemos la estrategia que se llama Planea, que es una estrategia para seguimiento y evaluación curricular a través de una herramienta tecnológica. Es una herramienta web en la cual acceden todos los profesores. Allí ellos pueden conocer los sílabos, pueden incluso hacer cambios, sugerir cambios, y lo que hacemos es activar una serie de módulos al final del semestre para hacer una evaluación. Esas evaluaciones las revisamos nosotros en consejos de cláusulos ampliados donde se discuten y se toman acciones de mejora. Esto nos ha permitido entonces recolectar evidencias para hacer el proceso de reacreditación del programa y eso nos contribuyó al levantamiento de los indicadores para los aspectos relacionados con resultados de aprendizaje y competencias. Con esa herramienta nosotros podemos hacer seguimiento, conocer cómo está organizado el currículo y también tener repositorios de todo lo que son la trazabilidad de los procesos de evaluación curricular permanente. Esto nos sirvió entonces también para mejorar muchísimo lo que fueron las acciones encaminadas al mejoramiento curricular y a la renovación del plan de estudios.